bueno pues ahora este voy a proceder a plantar el bebé miren miren esta hermosura voy a proceder a plantarlo en esta misma maceta donde venía su mamá o su papá y voy a ponerle la tierrita y miren este bien sabe un filtro de café para ponerle a la maceta miren que buenos hoyos tienen estas macetas tienen unos buenos orificios de drenaje para las plantas por eso es que las plantas adoran estas macetas estas macetas son profesionales del vivero vienen adecuadas y si las sientas también abajo en alguna tabla traen estos traen esta parte para que el asiento de la maceta no quede así en plano y por aquí les entra ahí a las plantas entonces para que no se les salga la tierrita con el tiempo este filtro se desbarata y para que no se les salga la tierrita voy a usar el filtro de café ya después tu llevas tu planta y ya sale el agua pero no sale nada por ahí bueno pues este sustrato que yo estoy usando este tiene comida para es un sustrato preparado que yo uso aquí tiene fertilizante tiene perlita y tiene todo para 6 meses entonces este por 6 meses solo riegas tu planta y no te tienes que evitar de más nada le esta le dando abonos le esta le echando fertilizantes pero si no pues yo también aquí este uso el fertilizante este granulado de lenta liberación solamente si yo quiero le agrego un poquito más una pizquita no mucho porque esta tierra ya tiene abono pero pero si quieres ponerle un poquito más pues esta bien no importa entonces yo mas o menos uso un poquito y asi pues ya hasta que lo saque en el verano no estaré preocupandome de ponerle su fertilizante aquí tengo ya un nuevo planta un nuevo les digo que es fácil despecernos de nuevas plantas lo unico que yo ahorita en el tiempo de invierno no quiero agregar mucho mas porque me abundan mucho las plantas y despues aqui adentro este por si que adentro no les gusta las plantas ellas prefieren vivir afuera yo me he dado cuenta que estando ellas afuera el sol las nutre el aire todo lo que viene de afuera y ellas no tienen tanta necesidad de nutrientes el agua de lluvia tambien las nutre yo las plantas cuando las meto de afuera entran super hermosas fantásticas bien recuperadas y aqui adentro se me deterioran por falta del sol se deterioran se van etiolando pues algunas algunas se van muriendo definitivamente porque las plantas pues no son de adentro amigos y amigas este las plantas son de afuera son de la tierra no son tampoco para tenerlas en contenedores ellas ellas son para estar en la tierra libres y soberanas donde sus realices pueden crecer y puedan extenderse al máximo y ellas se nutren de la tierra de la tierra este ellas comen minerales comen nutrientes comen este magnesio, potasio, calcio, hierro y pues por tal razón este cuando las plantas son están en la tierra a manera orgánica donde no les tienes que echar fertilizantes de estos fertilizantes ellas se nutren de la tierra la tierra se esta regenerando continuamente este pues entonces las plantas cuando estan en la tierra estan bien bonitas hay algunas plantas silvestres que son unas bellezas y miren uno ni les tiene que estar haciendo tanto ni las pidas y cuando las ves hasta te enamoras de ellas aunque sean silvestres porque porque pues allá afuera en la tierra ellas se nutren se nutren de todos los minerales que ellas necesitan se nutren de calcio se nutren de todo con el sol con el agua bueno pues asi quedo esta hermosa belleza mi nueva planta miren que ya les esta diciendo la actualizacion cuando se termina nos encontró el video amigas y amigas chaval chaval ok ok aqui les muestro al final esta belleza lo pongo en su maceta que traia original y lo pongo a crecer y bueno estas plantas no utilizan los brillantes pero si tu las pones en sol filtrado por ejemplo en una ventana donde reciban sol pues se ponen mas bonitas muy bonitas asi quedo unos buenos y y y y